¿Cuántos están felices por estar en esta mañana? Si querés agarrar a alguien que tenga cerca, bendecirlo una vez más, saludarlo. Así les quiero. Lindo día nos regaló el Señor. ¿Quieres levantar tus manos al cielo? ¿Cuántos quieren entregar todo al rey en esta mañana? ¿Y cuántos quieren lo que él tiene? Le vamos a hacer un cambio. Le entregamos. Y en esta mañana entregale toda carga, todo peso. Pero también vamos a entregar toda adoración, toda honra, toda gloria. ¿Cuántos creen eso? Te entrego mi aflicción. Mi vergüenza yo te doy. Lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Te entrego mi enfermedad. Te entrego mi dolor. Lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Si Señor, si, 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 Señor. Si, 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 Señor. Si, 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 Señor. Si, 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 Señor. Amé. 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 Lo estoy cambiando por el gozo de Dios. Sí, Señor Sí, Señor Amén Adoramos al Rey Decimos atribulado Atribulado en todo Más nunca angustiado Perseguido Más no desamparado Soy bendecido Más allá de mi aflicción Porque su gozo Me fortalece Y aunque en la noche Pueda durarse Que en la mañana Gozo viene Mi vergüenza Yo te doy Lo estoy cambiando Regozo de Dios Te entrego mi enfermedad Te entrego mi dolor Lo estoy cambiando Regozo de Dios Si, Señor 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 Amén Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Amén Una vez Una vez más Atribulado Atribulado en todo Más nunca angustiado Perseguido Más no desamparado Soy bendecido Más allá de mi aflicción Porque su gozo Me fortalece Aunque en la noche Sé que en la mañana Gozo de Dios Te entrego mi aflicción Mi vergüenza Yo te doy Lo estoy cambiando Regozo de Dios Lo sueño Lo sueño Esta mañana Y te doy Te entrego mi dolor Te entrego mi dolor Lo estoy cambiando Regozo de Dios Pero vamos arriba Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Amén Si, Señor Si, Señor Si, Señor Si, Señor Amén Y sí, Señor, sí, sí, Señor ¿Cuánto le dicen sí al Rey en esta mañana? Sí, Señor Amén Y sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén 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 Digno, digno eres tú, recibe adoración, porque digno, digno eres tú, a ti sea honor y honor, digno, digno eres tú, recibe adoración. Y tu nombre Dios exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Y tu nombre Dios exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Porque digno, digno eres tú, aquí sea honor y honor, digno, digno eres tú, recibe adoración. Y tu nombre Dios exaltaré, tu majestad levantaré. Y tu nombre Dios exaltaré, tu majestad levantaré, por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré. Y tu nombre Dios exaltaré, mi alabanza elevaré, mi alabanza elevaré, mi alabanza elevaré, mi alabanza elevaré. Y tu nombre Dios exaltaré, mi alabanza elevaré, 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 alabanza Te necesito, mi precioso Dios, mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, me trajiste libertad y ahora sé que te amo. Jesús, amado de mi alma, Jesús, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. Amado de mi alma, Jesús, decimos. Jesús, amado de mi alma, Jesús, jamás te dejaré. Me sacaste de la oscuridad, tú me trajiste libertad y ahora sé que te amo. Te necesito, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. que te adoraré por la eternidad. Que te amo, que te amo, que te amo, te necesito. Mi precioso Dios, mi precioso Dios, jamás te dejaré. Mi Salvador, mi mejor amigo, yo te adoraré por la eternidad. 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 Una vez más Jesús Jesús Amado de mi alma Jesús Me sacaste Y ahora sé Que Mi precioso Dios Amado de mi alma Y salvo Por mí Yo te adoraré Una vez más levanta tu voz Cántale al Rey Jesús 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 Amado Amado de mi alma Me sacaste De la oscuridad Me trajiste en libertad Mejor así Que te amo Te necesito Mi precioso Dios Jamás te dejaré Que te amo Que te amo Te necesito Mi Salvador Yo te adoraré Y adorarlo, adorarlo, adorarlo al Rey Yo te adoraré por la eternidad Dice esta canción Cuántos quieren empezar esta mañana Adorarlo al Rey Adorarlo al Rey Adorarlo al Rey Por la eternidad Por la eternidad Y empiezo esta mañana Rey Santo, santo Por la eternidad Te adoro, te adoro Te adoro a ti Señor Más, más, más Jesús Jesús Dicimos que te amo Que te amo Te necesito Mi precioso Dios Jamás te dejaré Mi Salvador Mi mejor amigo Y yo te adoraré Por la eternidad Que te amo Que te amo Te necesito Mi precioso Dios Mi precioso Dios Jamás te dejaré Mi Salvador Mi mejor amigo Y yo te adoraré Por la eternidad Que te adoraré Te necesito Te necesito Mi precioso Dios Mi salvador Yo te adoraré Yo te adoraré Yo te adoraré Por la eternidad Por la eternidad Por la eternidad Y empezamos Señor Esta mañana Quiero estar Adorándote Señor Postrado Hoy ante tu altar Quiero estar Postrado Hoy ante tu altar Cantando 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 Poderoso Para siempre Cantando Cantando Santo Te glorificamos Señor Bendecimos tu nombre Gracias Señor Por ser nuestro papá Nuestro consejero Nuestro amigo El que nos toma De la mano Cuando caemos El que nos dice Vamos Yo estoy contigo Todos los días Hasta el fin del mundo Gracias Señor Porque escribe Nuestro nombre En el libro De la vida Donde nadie Absolutamente nadie Lo podrá borrarse Señor Señor Que estas canciones Suban como un perfume Grato a tu presencia Regocíjate Señor Perdona nuestras iniquidades Señor Perdónanos Ten piedad Señor Te bendecimos Te bendecimos Y declaramos Que eres Nuestro Señor Nuestro Salvador Amén 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 a una fiesta espiritual. El bautismo es eso, es una fiesta. Que para mí, yo siempre lo digo, tiene dos caras, ¿no? Estamos presenciando la muerte del viejo hombre, de la vieja criatura, y el nacimiento de una nueva vida, de una nueva criatura, de un nuevo ser. Y nosotros estamos invitados a vivirlo gracias a ellas que han decidido bautizarse, que han decidido ir a la presencia de Dios para decirle, Señor, hazme nueva, totalmente nueva. El bautismo es una evidencia exterior de lo que pasa y lo que pasa en nuestro interior. Si te bautizas, por el simple hecho de bautizar, te entra un pecador seco y sale uno mojado. No lo debemos hacer si no está en nuestro corazón. La única disposición para ser bautizado es que debemos creer con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda la fuerza que Jesús es nuestro Señor. que un día le abrimos la puerta de nuestro corazón y le dijimos, Señor, entra. Entra porque te necesito. Y Él entra y empieza a hacer los cambios desde adentro hacia afuera. Vos y yo pretendemos ver los cambios y hacer los cambios desde afuera. No, 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 no. El Señor lo hace desde adentro hacia afuera. Y entonces alguien que te conocía antes, un día se para y te dice, ¿qué te pasa? No sos el mismo de antes. No sos la misma mujer, el mismo varón de antes. Entonces uno a veces no tiene plena conciencia y se pregunta, ¿qué me ves? Bueno, ven nuestros cambios, ¿no? Todavía no somos perfectos. Vamos a hacerlo cuando estemos en su presencia, pero en el mientras tanto caminamos hacia la perfección tomada de la mano de Dios. Y entonces es maravilloso que alguien que nos conocía antes se sorprenda de las cosas que Dios puede, quiere y hace en nosotros. Si yo quiero, si vos querés. Jesús también se bautizó. Ahí estaba Juan en el Jordán. Entonces viene Jesús y le dice, vengo para que me bautices. Y por supuesto, vos, yo y Juan le diríamos al Señor, Señor, sos vos el que me tenés que bautizar a mí. Y él dijo, deja. Para que se cumpla todas las cosas como Dios los había preparado. Y ellas hoy están haciendo su corazón y decirle, Señor, acá está, se va a morir en la vieja criatura y va a nacer la nueva criatura. En Romanos 6, 1, 3 dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte para el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así nosotros andemos en vida nueva. ¿Estamos todos bautizados? ¿Todavía no lo has hecho? Bueno, pregúntale a Jesús una pregunta que ya tiene respuesta. A veces le preguntamos cosas a Dios que ya tienen respuesta. Pregúntale, Señor, ¿debo bautizarme o no? ¿Qué crees que te responderán? Si aún no lo has hecho y ya tienes a Cristo en tu corazón, lo aceptaste como Señor y Salvador. El próximo paso es pasar por las aguas del bautismo. Ah, esta mañana escuché un testimonio de él. Qué cosa hermosa e imperdible. Lástima que a veces la emoción, el micrófono que nos... ¿No? No nos permite hablar. Pero qué bueno es escuchar los testimonios. Yo las voy a hoy, no las voy a presionar, pero les voy a dar la oportunidad de que si pueden y quieren... Me miran como diciendo, por favor no, por favor no. Bueno. Quizás en otra oportunidad lo den. Pero sabes, vos y yo ahora vamos a orar por eso. Para que la gloria del Señor, el poder, el amor se manifieste de tal manera que cuando salgan ni su familia la conozca. Amén. Bueno. Por favor, extiende tus manos. Señor, te bendecimos. Señor, qué hermoso es presenciar que nuestras hermanas van a pasar por las aguas del bautismo, Señor. Qué hermoso, Señor, que vamos a estar viendo día a día la transformación de sus vidas. Señor, qué hermoso es que ellas te aceptaron en primer lugar en sus corazones. Y ahora, Señor, siguiendo tus indicaciones, van a pasar por las aguas del bautismo. Señor, las bendecimos. Señor, las bendecimos. Señor, las bendecimos. Declaro en el nombre de Jesús vida nueva, transformación completa, sanidad integral, cuerpo, mente, alma, espíritu. Padre, gloríficate en su vida. Úsala para tu honra y tu gloria. Úsala como llave para entrar en la vida de sus compañeros, de su familia, del lugar donde tú la lleves. Padre, gloríficate, Señor. Padre, Espíritu Santo, llénalas, 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 llénalas. Si están llenas de ti, bueno, no habrá lugar para otros espíritus, Señor. Al bendecirlas a ellas, Señor, en el nombre de Jesús, bendecimos sus hogares, su entrar, su salir, Señor. Que sean un instrumento de bendición donde quiera que sus pies las lleven, Señor. Oh, Espíritu Santo, glorífica, glorífica. Pero no solamente oramos por ellas, Señor. Oramos por nuestros hermanos que hoy Dios va a usar como herramienta. Padre, Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos a Pinky, bendecimos a Pablo, bendecimos a Pablo, a Pinky. Señor, úsalas, úsalos. En el nombre de Jesús, que sean tus manos las que bauticen, que cuando ellos abran su boca, Señor, seas tú el que esté hablando. Padre, gracias por permitirnos disfrutar de esta mañana de los bautismos, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús, nombre, sobre todo, nombre. Y decimos, amén. 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 Soy del pecado, libre del pecado y la mal, soy libre, libre al que me salvó. Soy libre del pecado y la maldad, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy nueva y soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados, por su sangre son borrados, libre soy del pecado. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados, por su sangre son borrados, libre soy del pecado. Libre, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Libre, soy libre, 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 Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. ¿Cuántos libres hay en este lugar? Y soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados, por su sangre son borrados. Soy nueva criatura, lo declara la Escritura, Él me ha perdonado, con su sangre me ha alabado. Todos mis pecados, por su sangre son borrados, libre soy del pecado. Libre, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy libre, soy libre, soy libre, soy libre, Él ha roto mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Soy fuerte, soy libre, soy libre, soy libre, del pecado y la maldad, libre, el arrozco mis cadenas, libre para dar mi vida al que me salvó. Y su nueva criatura lo declara la Escritura Al que me salvó, cantamos fuerte libres Soy libre del pecado y la maldad Soy libre, libres, libres para Al que me salvó, libre Soy libre, Él ha roto mis cadenas Libre, libre para dar mi vida Al que me salvó, solo las voces Soy libre del pecado y la maldad Libre, libre para dar mi vida Al que me salvó, una vez más fuerte Soy libre del pecado y la maldad Libre, libre para dar mi vida Al que me salvó, libre para dar mi vida Libre, libre para dar mi vida Y cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder Fue tu cruz La que me salvó Me rescató Un momento Ahí nos dio libertad Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Con tus palmas arriba Y cuán hermoso eres Jesús Son tus palabras Es tu amor Y cuán glorioso Eres Jesús Fue tu poder Fue tu cruz Declara la que me salvó Declara la que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento Ahí nos dio libertad Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y a ti Jesús Las voces cantan Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Y te doy gloria, gloria Te doy gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús Con una corona de espinos Con una corona de espinos Con una corona de espinos Te hiciste rey por siempre y con una corona de espinos Te hiciste rey, vamos iglesia y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús, yo te doy gloria, gloria Te doy gloria, le damos la gloria al Rey Jesús Yo te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Te doy gloria, gloria A ti Jesús, yo te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria Y te doy gloria, gloria A ti Jesús Dale tu mejor grito de gloria Te exaltamos Señor esta mañana, te honramos, bendecimos tu nombre Señor, levantamos tu nombre por encima de todo No hay nadie Señor para nosotros como tú Te bendecimos, te exaltamos Nos gozamos en Dios esta mañana, verdad Honramos su nombre, le damos a él toda la gloria Es lo mismo cuando cantamos solos en casa Que cuando lo hacemos acá No, verdad La cosa de hacerlo juntos Esa cosa de cuerpo, hay algo espiritual ahí Así que por las dudas que el de al lado tuyo haya llegado tarde Date vuelta, bendecilo Si no sabés cómo se llama, preguntale y decile Somos un cuerpo que alaba a Dios esta mañana Vinimos a honrarlo Dice así la palabra en Mateo 6, 25 Y con esta palabra y abajo de esta palabra O arriba de esta palabra, caminando en esta palabra Vamos a ofrender esta mañana Le habló Jesús a los discípulos Y les dijo No se preocupen, no se angustien, no se afanen Dice Mateo 6, 25 Por vuestra vida Que van a comer o que van a beber Ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir Porque no es la vida más que el alimento Y el cuerpo más que el vestido Y está Jesús tratando de ordenar las cosas, ¿no? Está tratando Jesús poner las cosas en orden Recordándonos Que el anhelo más profundo y más grande de nuestro corazón Está en cosas que no se compran con dinero Ni se consiguen con cosas materiales ¿Cuántos están de acuerdo esta mañana? Si está de acuerdo, compártalo con alguien Lo más valioso en mi vida es Y contale ¿Qué es lo más valioso en tu vida? Bueno, Cristo Pero además ¿Qué cosas tenés que no se consiguen con plata? Que no quisieras perderlas por nada Ni aún por todas las riquezas ¿Qué cosas tenés? Que vos decís Esto para mí no tiene precio No se puede comprar de ninguna manera Son esas cosas, ¿no? La paz en el corazón Los vínculos familiares sanos Estar desarrollándome en lo que es la voluntad de Dios en mi vida Llevar adelante nuestras vocaciones Ser el tipo de varón El tipo de mujer Que Dios quiere que seamos Ser el tipo de padre El tipo de madre Que Dios anhela El tipo de hijo Finalmente son en esos lugares Donde al fin del día Nos vamos a dormir en paz O preocupados de verdad Y son esas cosas Que uno dice Yo no cambiaría Mi relación con mis hijos O no cambiaría Lo que tengo con mis padres O no cambiaría Lo que siento en el corazón Por nada Porque no tiene precio No se puede comprar ¿Están de acuerdo esta mañana? ¿Sí? No se puede pagar De ninguna manera De esto habla Jesús Y nos invita A ver la vida De esa manera Quiero invitarles yo esta mañana A venir a la alfolía A ofrendar Con eso en el corazón Con esa perspectiva La ofrenda es un acto de fe Es un acto de confianza Es un acto de alabanza a Dios Pero es un acto de fe Y de confianza De gente que confía en Él Y que considera Y que considera su intimidad Y su relación con Dios Como central Como valioso Gente que considera Que lo que tiene con Dios No tiene precio Entonces venimos a la alfolía Porque ya nos desprendimos De creer Que lo más importante En nuestra vida Se consigue con cosas materiales Por eso venimos a la alfolía Con paz Venimos a la alfolía A ofrendar Con gozo Si no podés venir así No vengas Si no podés hacerlo De esa manera Entonces no ofrendes Pero para los que venimos A la alfolía Venimos a una declaración de fe Las cosas que me hacen Sentirme realizado No se compran Con la plata Que voy a ofrendar Esta mañana Es más Seguir a mi Dios Adorarlo De todas las formas posibles Y ser fiel Y tener una perspectiva De fe En todo Inclusive en lo material Trae Lo otro a mi corazón Y con eso También Todas las cosas Señor Jesús Tiene ese pasaje raro Que dice Que aprendamos de él Que es manso Y humilde Y dice así También Mateo Pero ahora en el capítulo 11 Dice Vengan a mí Todos los que están Trabajados y cargados Que los voy a hacer Descansar Y entonces La propuesta Es como rara Dice Te voy a hacer descansar Y dice Para que descanses Llevas sobre tu vida ¿Qué cosa? Mi yugo Y no sé Qué se imaginan ustedes Pero me acuerdo Cuando leía este pasaje De chico Y yo que había ido Mucho al sur Lo primero que había Son los bueyes De bariloche Con un pedazo De madera En el cuello ¿No? Bajo ese yugo Bajo ese peso Pero dice el Señor Que el yugo De él es Liviano Y hace ligera La carga Porque hablaba Jesús De otra cosa Hablaba de un palo Que se llevaba En los hombros Que también se llamaba yugo Y que se usaba Para repartir las cargas Y que las cargas No te pesen Y se volvieran Más ligeras No era el yugo Que te pone Bajo el peso Del trabajo Sino era el yugo Que te ponía En la libertad De llevar adelante Más peso Que el que creías Que podías Y llevar adelante Más cosas Que la que pensabas Que podías cargar Jesús Potencia Siempre En todo Nuestra vida Abrazarlo a él Aceptar el yugo Significa darle El mando De nuestra vida Significa decir Que tengo Alguien más grande Que yo Al cual nombré Mi rey Significa Llevar el yugo De Cristo Significa decir Que tengo dueño Que tengo propietario Que alguien Es más grande En mi vida Que yo mismo Pero tengo Que saber también Que entregarnos A Jesús Vuelve todo Más fácil Todo más ligero Para los que están Aquí esta mañana Y quizás es una De tus primeras veces En la iglesia Decís ¿Por qué la gente Ofrenda? Es porque entendimos Esto Que hay alguien Más grande Que nosotros Lo hemos aceptado En nuestra vida Le hemos dado El mando De nuestro corazón Para algunos Con mucho desafío Pero después Enseguida Nos dimos cuenta Que caminar Bajo la mano De Dios Vuelve todo Más fácil Y hace todo Más ligero Es una Gran decisión Y si estás Aquí esta mañana Y nunca tomaste Una decisión Por Cristo Que hoy no te vayas De aquí Sin hacerlo Están listos Para ofrendar Aquellos que Cumplen toda Esta lista De requisitos Que van a venir A la alfolí Disfrutando Y que van a venir A la alfolí Con paz Alegres De poder Hacerlo Confiando En el Entonces Toma tu ofrenda En tu mano Ponele fe A esto Y declaralo Señor Esto es Adoración Esto es Porque te amo Y además En el nombre De Jesús No sé cuántos Tienen fe Esta mañana Y declaran Conmigo Además Se semilla Creo Que se siembra Y creo Que se cosecha Y de todo Fruto En el nombre De Jesús Daremos la gloria Amén Te honramos Señor Esta mañana Y te bendecimos Hoy Y toda nuestra vida En el nombre De Jesús Amén Mientras Viva Te cantaré Hasta mi último suspiro Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Mientras 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 Viva Te cantaré Hasta mi último suspiro Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Me encontré En la oscuridad Sin ti Hasta que encontré Una luz Fue tu luz Oh Jesús En la luz En ella encontré Jesús Me diste tu vida Y hoy Volví a nacer Y ahora yo Te cantaré Mientras Viva Te cantaré Hasta mi último suspiro Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Te alabaré Viva Te alabaré Te alabaré Hasta mi último suspiro Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Me encontré Me encontré En la oscuridad Sin ti Hasta que encontré Una luz Fue tu luz Oh Jesús En la cruz En ella encontré Jesús En la oscuridad Me diste tu vida Mientras 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 Te cantaré Y mientras viva Te cantaré Hasta mi último suspiro Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Mientras viva Mientras viva Te cantaré Mientras viva Hasta mi último suspiro Te alabaré Eres la fuente De mi alegría A ti cantaré Amén 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 Tome asiento por favor Cuando llegó Y le dieron un boletín Algunas cosas rápidas Mientras Los chicos Si quieren pasar A la escuela bíblica Ya lo pueden hacer Todos los domingos Mientras nosotros Estamos en el culto Después de la alabanza Los chicos A partir de 5 años Tienen su actividad Particular Mucho mejor que esta Parece que se divierten más Así que Si tenés hijos En esa edad Además de que Tu mejor negocio Es que los chicos Participen De todo aquello Que tenga que ver Con la presencia de Dios Además Los domingos a la mañana Tiene esta actividad Al mismo tiempo ¿Tienen sus boletines? ¿Sí? ¿Los tienen? Bueno Dos o tres cosas Allí para marcar Que tenemos por delante La primera es que Para las mujeres Que quieran Ya tienen abierta A partir de hoy La inscripción Para el retiro De mujeres De agosto Tienen información En el boletín Pero ya pueden reservar El lugar Desde hoy A partir de hoy Pueden reservar El lugar Para el retiro De agosto Las que ya Lo tenían tomado Y lo confirmaron No necesitan hacerlo De nuevo Pero aquellos Aquellas que no tienen El lugar tomado Lo pueden hacer A partir de hoy Si necesitan información Sobre La actividad De mujeres De agosto Bueno Se acercan A cualquiera De las líderes Que ellas Le pueden informar La otra cosa Es que Tenemos ahí Una placa ¿No Santi? El fin de semana De julio Y esto usted No lo tiene En el boletín Y en algún sentido Tiene mucho que ver Con el sermón De hoy En el fin de semana De 9, 10 Y 11 De julio ¿Sí? 9, 10 y 11 De julio Vamos a tener Nuestro seminario Anual de familias Esto va a ser 9 Es un jueves Pero es feriado Porque es 9 de julio El 10 de julio Que es feriado De puente Y el 11 de julio Que es sábado De 6 a 10 de la noche Estamos trayendo Este año A Guillermo Aguayo Y su esposa Ellos son Probablemente En tema familia Una de las autoridades De todo el continente Además de pastores De una iglesia En Lima Son los rectores De la universidad De la familia En Lima Una universidad Con un desarrollo En todo aquello Que tiene que ver Con minoridad Familia Etcétera Muy importante Y una de las universidades De más alto nivel En el Perú Así que ellos Tienen además Todo un desarrollo Profesional En el tema Y le incentivo Le hincho Y los próximos domingos Pasaremos a la etapa De le presiono Para que no pierda El seminario De los próximos domingos Vamos a hablar Vamos a hablar Sobre la identidad Que me manda Guillermo Me dice Está bien Si hablamos De la relación Con los padres Que ya partieron Interesante Así que le dijimos Que sí Así que Creo que vamos a tener Tres días Muy interesantes Que van a ser De mucha bendición En un tema Que es Para nosotros Indispensable Así que Anótese El costo Del seminario Es 200 pesos Porque hay que afrontar Un montón de gastos De materiales Y de traslado De gente Pero como en toda actividad Nadie Se queda afuera Si no lo puede pagar Si usted No llega con el costo Con honestidad Viene y dice Yo llego a tanto Lo habla Con su último en él Lo resuelve Por esa vía Y siempre De alguna manera Lo vamos A acomodar Pero nadie Debe perder Este seminario La idea es Cubrir los gastos Y no cargar A la tesorería Más en el momento Que estamos Con la construcción Y demás Pero tampoco Vamos a dejar De hacer estas actividades Entonces Le incentivo A participar Reserve su lugar Como todo No podemos esperar A último momento La cantidad Del lugar Es el tamaño Del auditorio Así que Asegúrese Su lugar Porque somos Más del doble Que la cantidad De sillas Que tenemos Pero A ver A ver Ponelo de nuevo Santi No, no Eso es otra cosa Ahora les explico Lo que es eso Seminario de familias Es 9, 10 y 11 de julio Ahora les explico Lo que es eso Entonces ¿Está claro Lo del seminario De familias? Preparatorio Al seminario De familias Vamos a hacer Dos cosas La primera La primera Es que vamos a comenzar Una serie De devocionales Y de materiales Sobre familia Que nos van a llevar Al seminario de familia Más preparados Así que estamos Comenzando esto No esta semana Sino la siguiente Para tener 30 días previos De preparación A toda la tarea Que vamos a vivir En el seminario Así que vamos a Empezar Con esto No esta semana Sino la siguiente Aquellos que tienen Acceso a internet Lo van a poder seguir por ahí Y si no Como siempre Usted va a recibir El material Cada domingo Impreso Ese será Nuestro material En las barcas Será nuestro material En los ministerios Será lo que estemos trabajando Estaremos trabajando Estas cuestiones La identidad del varón La identidad de una mujer La construcción de la familia La relación con los padres Y la relación con los Hijos La otra cosa Es ahora Si vamos con esa plaquita El 19 y 26 de junio Si Vamos a tener Los encuentros De constructores de hogares Que tiene que ver Con los programas De fortalecimiento familiar Estos programas Que ya venimos Algunos años dándolo Y además La oportunidad De haberlos dado En otros lados Es un material Realmente Buen material Y si usted no participó De alguno de estos encuentros De fortalecimiento familiar Específicamente De fortalecimiento matrimonial Hagas el tiempo Para participar Yo hace poco Agarré a alguien Y le dije Che ¿No vas a ir Al programa de constructor Y me dice Yo mi matrimonio Anda bien Me dijo Bueno Esto no es para gente Que tiene problemas Esto es para que nosotros Crezcamos En la edificación En la construcción De nuestra familia Si te va bien Anda Algo más vas a aprender ¿O alguno Ya tiene claro Al ciento por ciento Cómo es el asunto De ser padre O ya entendiste Del todo Tu esposa ¿La entendieron? Del todo Del todo Del todo ¿Sí? Y cuando te parece Que la entendés Cambia ¿No? ¿Sí? Chicas ¿Lo entienden? De verdad De verdad El marido Es más fácil Los varones Son más fácil Con que le cocines bien Lo dejes ver el partido Y otro tema Que no quiero mencionar Porque hay niños Con eso Más o menos La vas llevando ¿No? Pero las chicas Son más complicadas Bueno Así que Estás en un En una oportunidad Aprovechala Tenés la información ahí Se pueden anotar hoy Los cupos son limitados Porque otra vez Tienen que ver Con los tamaños De los lugares Así que si no participaste Nunca de esto Te incentivo Que lo hagas Amén Oramos Señor Ayúdanos con la palabra En esta mañana Señor Aumentanos La capacidad De entender Pero sobre todo Ayúdanos a llevar A la práctica Las cosas Oramos En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Amén Y Amén Amén Bueno Si quieren bajar Chicos Está bien ¿Sí? Ya sé GAO Es un Facebook De No, no Hay uno nuevo Sí Santi Ayúdanos con el sonido GAO Es un Facebook De autoayuda adolescente Que estuvo activo Hasta ayer a la tarde Hoy igual Está cerrado Pero existe GAO 2 Está Fue formado Y administrado Entre otros Por una chica Que aparecía Como administradora La llamada Paula Pero en realidad Se llamaba Leonela ¿Sí? La cual Hacía tres días Que había desaparecido Y la encontraron Ayer En su casa De Aedo Orcada En una construcción Al lado de la casa En un suicidio Y investigando su computadora Encontraron que Había encontrado La manera de suicidarse Bajándolo de Una página web Que Enseña Trabajo en adolescente Hoy a la mañana Desayunamos con todo el equipo De sí o no Y la verdad Que es un equipo Hermoso Y la dedicación Y el trabajo Que hay ahí En las escuelas Es extraordinario Y el compromiso De todo el equipo A seguir adelante Y llevar las cosas Un paso más allá Me hizo muy bien Esta mañana Pero uno siempre Sabe Que no podemos Resolver el pecado ¿No? Esto como el señor Jesús decía Miren, pobres va a haber siempre Uno sabe que no puede Resolver la pobreza Pero igual Siempre trataremos De hacer algo Y en este punto Es similar Así que estaba Ayer a la tarde Y anteanoche Mirando algunos programas Y había una entrevista Con uno de los chicos Que administraba El lugar Que tenía Al viernes 2.500 2.463 En realidad Seguidores Que no es Un super número Pero es un número Pero claro A medida que se hizo Conocido Este número Se fue exponenciando Y ayer a la tarde Cuando lo cerraron Las versiones En el diario Decían que Había pedidos De amistad Para el grupo Que llevaban al grupo A 20.000 Por supuesto Muchos de esos pedidos Habrán sido periodistas O curiosos O papás Que querían saber Sobre el asunto Pero seguramente También buena parte Deben haber sido Adolescentes Pidiendo ayuda El grupo es O era Aunque ahora Ya existe La versión 2 El grupo Era Un grupo De adolescentes Con problemas De valoración De integración Ayudándose Entre ellos mismos En teoría A superar La cuestión Con dos o tres ejes Que tienen que ver Con estas cosas La desconexión Con los padres La angustia Y el temor Por el futuro Básicamente La mayoría De las publicaciones Y de las preocupaciones Y planteos De los chicos Iban por ese lado Y van por ese lado La mayoría De ustedes En algún momento ¿Cuántos fueron adolescentes? Salvo los que esta mañana Nos enteramos Que nacieron de repollo Y no sabemos A qué edad Nacieron ¿Sí? Por ellas Nacieron grandes Pero ¿Cuántos fueron adolescentes Alguna vez? Claro La mayoría Entonces Conocemos la sensación Porque Es imposible Tener 15 Y no pasar por acá ¿Sí? Es imposible Y si un padre Tiene su hijo Su hija de 15 Y le parece Y le parece Que no pasa Por ahí O no pasó nunca Lo que te pasa Es que no te diste cuenta Pero es imposible Tener 15 Y no pasar por acá Algunos papás Fantasean Creyendo que Sus hijos No pasan Por este tipo De situaciones En parte A veces Lo creen Porque son cristianos Bueno Ser cristiano No elimina Tener Como enseña Toda la Biblia De punta a punta Que ser cristiano No elimina Tener determinados desafíos O determinadas luchas O determinadas batallas Que librar Lo que sí Garantiza Que si uno se mantiene En Cristo Vencerá Pero no dice Que si uno Está en Cristo No tendrá Estas peleas Sino que Por el contrario Como decía El Señor Jesús Allí en los Evangelios Él enseñaba Que en el mundo Hay aflicción Hay batallas No hay cosas Que enfrentar Juan 16 Dice Les hablé Todas estas cosas Ya en el tramo final En medio De la última cena Jesús tiene Ese versículo 33 del capítulo 16 Donde le habla A sus discípulos Y le dice Les hablé Todas estas cosas Para que en mí Tengan paz Porque en el mundo Tendrán Aflicción Pero confíen Porque yo he vencido Al mundo ¿Qué significa Que Jesús Venció al mundo? ¿Y cómo es Que Jesús Vence al mundo? En la práctica En la realidad En la cosa concreta De todos los días ¿Cómo es que Jesús Vence al mundo? Bueno, la manera Que Jesús Vence al mundo No elimina Que uno pase Por estos lugares Para que haya victoria Primero tiene que haber Una lucha Y estas son las luchas Y un chico de 15 Pasará por acá Pasará a los 14 A los 12 O a los 17 Pero pasará por acá Un día Se sentirá Que sus padres No lo entienden Sentirá eso En buena medida Porque probablemente No lo entiendan No solamente Porque le parezca A veces sí A veces los chicos Creen que vos Nunca tuviste 15 Y entonces Le parece Que no lo entendés Porque jamás Te pasó Lo que a él le pasa Somos todos ¿Verdad? No importa la edad Muy dados A creer que lo que nos pasa A nosotros No le pasa a nadie O a tener la sensación Que como nosotros Vivimos determinadas cosas Nadie más las vive Entonces alguien Te cuenta un problema Y vos le contás El tuyo Y el otro dice No, pero lo mío es peor Y nos sentamos A ver quién está Más desgraciado Y entonces A ver Las chicas Que se hicieron la cesárea Compiten A ver cuál tiene Más cantidad de puntos Y los varones Quién hizo la colimba Más larga Y los que tienen Menos de 30 No entienden nada De lo que estamos hablando Pero estas luchas Existen Y existieron Y existirán Mientras que los padres No deben negarlas Tampoco deben recorrer El camino De que tus hijos Eviten Pasar por acá Sino que Una actitud sana Es acompañarlo Cuando crucen Por acá Y si tu hijo Tratara de Evitar Algunas de estas luchas Vos lo ayudarás A que las enfrente No a que las evite Si tu hijo Tiene 16 17 Y jamás Tuvo una discusión Con vos Ayudalo A que la tenga Porque es parte Del crecimiento Y de la salud De la maduración Que te desafían En algún lado Tu hijo Tiene que aprender A pelear Mejor que aprenda Con vos Porque viste El cachorrito Se pelea con la madre Que lo va a morder Pero no lo va a lastimar Una madre sana ¿No? Una madre sana No lo va a marcar Pero si sale A aprender en la calle En la calle Lo van a marcar Entonces por supuesto Es 10 veces más cómodo Tener hijos Que se portan bien Todo el tiempo Que no te traen Ningún problema Nunca te discuten Nunca te plantean nada Nunca te desafían Etcétera Etcétera Es 10 veces más cómodo Quizás no es lo más sano Y si notas Que tu hijo crece Y no pasa por ahí Ayúdalo a que pase Pero pastor ¿Usted me está diciendo Que yo dé pasos Para complicarme la vida? Claro En función De mejorar La de tu hijo En función De ayudar A tu hijo Porque todos tuvimos 15 Y todos sentimos perfectamente Que nuestros padres No nos entendían En algún momento Otra vez Muchas veces los sentimos Porque verdaderamente No nos entendían Mi papá Era ingeniero Para él todo Eran cables Y transistores Y yo amaba Los caballos Mi papá No podía entender Que yo volvía contento De pasar todo el día Con el caballo Y que cuando llovía Y no podía andar Extrañaba el olor A bosta Para mi papá Era inentendible Que ustedes me entienden Pero para mi papá Era inentendible Y entonces me llamaba Y me decía Vení hagamos algo juntos ¿Te parece Armamos un circuito integrado? Y yo miraba el sol Y me imaginaba Mi caballo en el campo Miraba el circuito integrado Y le decía Arrancá que ya vengo ¿Sí? Y cuando no volvía Sabía donde estaba ¿No? Entonces Mi papá decía Pero vos no entendés Esto es tu futuro Y yo la verdad Que no entendía Pero la verdad Que tampoco mi viejo Me entendía a mí Y un par de veces Que lo hice subir a un caballo Me di cuenta Que además No entendía a mi caballo ¿No? Entonces pasaremos por acá Es irremediable Pasaremos por la tierra De la angustia Es irremediable ¿Sí? La verdad que desde que Jesús se angustió De ahí para acá Todos estamos Eh Habilitados Para pasar por una noche De lágrimas Y por supuesto En algún punto Tendremos temor Al día de mañana O preocupación O preguntas Ninguna de estas actitudes ¿Ustedes qué piensan? ¿Estas actitudes Son adolescentes? Son también De los adolescentes Porque uno puede Tener la edad que sea Y sentir Que se quedó Desconectado De los padres Por eso me gustó La charla que propuso Guillermo ¿Qué te parece? ¿Hablamos de los problemas Con los padres Que ya se fueron? O sea ¿Se puede tener problemas Con padres que no están? Sí También se puede Entonces Son temas Que tienen que ver Con estar vivo ¿Por qué estos chicos Buscan esta opción? ¿Por qué una chica Cree Que la opción Es suicidarse? Bueno El no ver La opción De Cristo El no ver La salida Del valle De sombra De muerte El no sentir La vara Y el callado De Dios Y el no vivir La vara Y el callado De Dios Sobre tu cuello Conduciéndote En los caminos De dificultad Es una fuente De mucha desesperanza La desesperanza Es una materia Prima Para la obra Del infierno Absolutamente Extraordinaria Y acá aparece La gran responsabilidad De la iglesia Dice Romanos Si nosotros Callamos ¿Quién va a hablar? Y si nosotros No vamos ¿Quién va a ir? Entonces ¿Qué deberíamos hacer? ¿Organizar un ministerio? O por ahí mejor Tener esta identidad De gente Que habla Todo el tiempo Que comparte La verdad Todo el tiempo Que habla De la esperanza Todo el tiempo Que promueve El encuentro Todo el tiempo Que promueve La resolución De la angustia Todo el tiempo Que promueve El sentido Del futuro Y de la vida Todo el tiempo No gente Que lo niega Andan por ahí Algunos cristianos Que te van a decir No, un cristiano No puede sentir Estas cosas Un cristiano Puede sentir Lo que quiera Jesús estaba angustiado Hasta la muerte Y era el Señor Se puede pasar Por acá Y en algún momento Mis hermanos No los estoy En ninguna manera Deseando el mal Pero es muy probable Que en algún momento De nuestra vida Pasemos por acá ¿Cuántos me entienden Esta mañana? ¿Sí? Entonces ¿Cuál es la solución? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros vivimos buscando No pasar por acá Pero ese no es el camino El camino es cruzar Y vencer Porque sí o no Que algunas Algunas cuestiones De crecimiento En la vida Y en la personalidad Y algunas cuestiones De éxito Y de logros En nuestra vida personal Han venido De haber cruzado Estos valles Y haber vencido Hay cosas que solamente Se consiguen en el horno O en el valle De sombra de muerte O en el medio De un barco Que cruje en una tormenta Hay cosas del carácter Y de la edificación familiar Y de la relación con Dios Y de la intimidad espiritual Con el Espíritu Santo Que solamente Se consiguen En estos lugares Así que no es El asunto De por favor Que yo jamás Esté en una prueba No Es Moisés Que yo jamás Esté en una prueba Solo Señor Señor ¿Qué tengo que hacer Ir a Egipto A agarrar un millón De personas Y traerlas acá ¿De verdad? Venís conmigo ¿No? Fue todo lo que le preguntó La única Ni le preguntó Cómo lo iba a hacer Dijo ¿Qué hago? Voy y le digo al faraón Che Dejá salir la gente Que me la tengo que llevar ¿Y Dios qué le dice? Sí Y Moisés que le dice Y si no me creen Decíselo que te mandé yo Ok Pero vos venís ¿No? O sea Yo voy y digo Que me mandaste vos Pero vos estás ahí Sí Bueno Ok Vamos No dijo No me mandes No dijo Escuchame ¿Cómo los vamos a sacar? Con milagros Y señales Plagas y demás Y no podemos En vez de hacer Diez plagas Y abrir el mar Y todo el despido Hacer un solo milagro Y hacer los que aparezcan Acá de una ¿No podemos hacer Directamente eso? Que se levante el faraón A la mañana Y no haya ninguno Es más práctico Aparte te vas a cansar menos Le dijo Moisés a Dios No No, no Ok Vamos al valle Pero vení Porque hay cosas Que solamente Se logran En estos lugares La sociedad Nuestra nación Está en medio De uno de esos momentos Ahora Por supuesto Cuando uno camina Sin Cristo Siempre Está sujeto A pasar más De esos momentos Pero muchos De estos momentos De dificultad Tienen que ver Con estar vivo Como decíamos La iglesia Es la respuesta De Dios Práctica No es la respuesta Perfecta Dígalo conmigo No es la respuesta Perfecta Es la respuesta Práctica No es la perfecta Si no Mire para el costado No es la respuesta Perfecta Es la respuesta Práctica A todo este tipo De situaciones La iglesia ¿Sí? Eso Y el que tenga El auto GBO 940 Las dos cosas Son dos urgencias La misión De la iglesia Y el que tenga El GBO 940 Que lo mueva ¿Sí? Si está acá Vamos todos A cerrar los ojos Para que GBO 940 Se pueda levantar Sin vergüenza Bueno Él Ese nene Es el dueño Del GBO 940 Entonces Ahora sí Sandy Vamos con la placa La iglesia Es de alguna manera La respuesta Práctica De Dios A esta situación Y a muchas otras Es la respuesta La respuesta Del Señor Es la forma En que Dios Tiene planeado Manifestarse Y obrar En la tierra Es interesante Ese pasaje Que tantas veces Leímos De Jesús Hablándole a Pedro Y diciendo Señor ¿Se acuerdan Cuando Pedro le dice Tú eres el Cristo El Hijo del Dios Viviente ¿No? Le dice Pedro A Jesús Y entonces Estamos otra vez En Mateo Y estamos usando Mateo Estamos en Mateo Ahora 16 Y Jesús le dice 16, 18 De Mateo Y yo te digo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Y las puertas Del reino De la muerte No prevalecerán Contra ella Te daré las llaves Del reino De los cielos Y todo lo que ates En la tierra Quedará atado En el cielo Gracias Y todo lo que desates En la tierra Quedará Desatado En el cielo Le está diciendo Jesús A Pedro Yo voy a Armar Algo Pedro le dice A Jesús Vos sos El enviado De Dios Vos sos El Cristo El Mesías Sos el enviado De Dios Y Jesús Y Jesús Y Jesús Le dice Yo soy El enviado De Dios Y la manera En que voy A operar Es voy A construir Una Eclesía Mía Que le va A ganar A cualquiera Otra Ya hablamos De esto Hace unos meses Y solamente Voy a mencionarlo Rápido Pero Roma Cuando conquistaba Un territorio Armaba Una fortaleza Que reunía Tres cosas La guarnición Militar Perdón Los soldados Romanos Que controlaban El lugar Permanecían Viviendo En esa fortaleza Reunía La casa Del gobernador Que en el caso De Jerusalén ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba El gobernador Romano De Jerusalén? Les voy a dar Una pista Vamos Todavía Pilato ¿Sí? ¿Está bien? Entonces Reunía La casa Del gobernador Que era De alguna manera El poder ejecutivo Y además Reunía La AFIP Romana ¿Sí? En ese lugar En esa fortaleza La gente Pagaba Los impuestos Resolvía Sus situaciones Jurídicas O judiciales Y además Sabía Que estaba El control Militar Sobre la región Y si bien Jerusalén Conservaba La policía Del templo Sobre esa policía Había una autoridad Militar más grande Que eran Los legionarios Romanos Esa fortaleza Se llamaba Eclesía Tenía una inscripción En la puerta Que cuando vos Entrabas a la fortaleza Estabas entrando A un territorio Netamente romano No estabas En un territorio Conquistado por Roma Sino que estabas Pisando Roma Adentro de la eclesía Era Roma Era una A ver Fueron como Fueron como Los antecesores De una embajada Era un lugar De otro reino Gobernando Sobre esa ciudad Y tenía una inscripción En la puerta Que declaraba Que vos Cuando pisabas ahí Estabas En territorio De César El cual pensaba Que era Dios Allí se cobraban Los impuestos Por ejemplo Se regulaban Las actividades Profesionales Había No solamente Romanos Viviendo allí Sino que había Mucha gente Judía Trabajando ¿Se acuerdan De algún discípulo Que Jesús Lo encuentra En la puerta De la eclesía? A Mateo Que estaba sentado allí Cobrando los impuestos Estaba trabajando Era un sabueso De la AFIP Trabajaba para Echegaray ¿Sí? Eso laburaba Mateo Y el Señor Se lo lleva con él ¿Se dan cuenta? Porque la gente No lo quería Y porque la gente Le cuestionaba a Jesús Pero vos andás Con estos Cobradores de impuestos Que era como Un sinónimo De traidor Y entonces Hablar De la eclesía Era hablar De un territorio De otro lugar Que gobernaba Tu lugar Por otro lado Estaba la sinagoga ¿A qué se dedicaba La sinagoga? La sinagoga Cuidaba las tradiciones Cuidaba las costumbres Cuidaba el idioma En la sinagoga El varón judío Se educaba Se formaba Estudiaba la ley Mantenía el idioma Cuidaba las costumbres Hebreas La sinagoga Era un lugar Para cuidar Y la eclesía Era una estructura Para conquistar Cuando Pablo Cuando Pablo va A cualquiera De las regiones Donde va a predicar Encuentra En esas ciudades Sinagogas Eran Los judíos Que habían sido Dispersados Por las diferentes Persecuciones Que llegaban A un lugar Y vieron que los judíos Y los argentinos Son prácticamente Lo mismo ¿No? Nosotros llegamos A una ciudad ¿Y qué armamos? Una parrilla ¿Sí? Ellos llegaban Y armaban Una sinagoga Se reunían Los judíos Que estaban ahí Y armaban Una sinagoga ¿Para qué armaban La sinagoga? Para cuidar Las tradiciones hebreas El idioma Y las costumbres La sinagoga Era un refugio Y la eclesía Era una conquista Cuando Jesús Tiene que elegir Una figura Para explicar Lo que él va a hacer Dice Yo voy a armar Una eclesía Pero la mía Le va a ganar A la otra No importa Lo que tenga Escrito en la puerta No, pero la otra Es del infierno Sí, no importa Lo que escribía En la puerta del infierno La que yo voy a armar Le va a ganar ¿Y ustedes qué dicen? ¿Ganó? Ganó, ¿verdad? Ganó Ganó Como dice Stanley Me encanta Cuando él dice Fíjense En aquella época Los esclavos La gente que condenaban Y se moría Se llamaban Pedro Y Pablo Y los hijos De las personas Se llamaban César Nerón Hoy nuestros perros Se llaman César Y Nerón Con perdón ¿Sí? Y nuestros hijos Se llaman Pedro y Pablo ¿No? ¿Qué esclesía ganó? Ganó la de Cristo Cambió el mundo Edificada ¿Sobre quién? Sobre gente común Y silvestre Así que dé la mano Al de al lado Y dígale Dios usa gente Común Y silvestre Y si te llamás Silvestre Dos veces No eligió Jesús La figura Del refugio Por eso Algunos cristianos Que creen Que la iglesia Es como una sinagoga Pero cristiana Están equivocados En la sustancia De la idea De Jesús La sustancia De la idea De Jesús Es una eclesía Un lugar Que avanza Un lugar De conquista Un lugar Que ve esto Y dice No puede ser Hagamos algo Mis hermanos Vamos a resolver esto No sé Pero hagamos algo Bueno Pero ya estamos Haciendo algo Hagamos algo más Pero podemos hacer Todo lo que hace falta Vamos a intentarlo Vamos a irnos a dormir Diciendo Lo que no hice Es porque no me dio La cabeza Porque no me dio El recurso Porque no me di cuenta Pero jamás Porque no probé La eclesía Es la figura Que eligió Jesús Un lugar De conquista Un lugar Cuando Jesús Eligió eso Eligió Una figura De un lugar Que tenía Autoridad Y poder Que tenía Administración Sobre el dinero Y ejecutaba La justicia Y cuando vemos Las cartas Del apóstol Pablo Vemos que son Los tres grandes Ejes de enseñanza Del apóstol La autoridad Que tenemos En Cristo La responsabilidad Que tenemos Como administradores Y el llamado A abandonar Toda corrupción Y caminar En justicia Los grandes Los grandes temas Del apóstol Pablo Porque eran Los grandes temas De la eclesía Y Pablo habla De sí mismo Y dice que él está Llamado a edificarla A ayudar a los santos Para que hagan La obra del ministerio Y entonces Pablo dice Yo no estuve Con Jesús Salvo una vez Que me lo encontré En Damasco Pero si él dijo Que lo que hay que Hacer mal Es una eclesía Como Pablo Entendía perfectamente Que era Porque tenía Formación para eso Dijo ¿Qué hace la eclesía? Se dedica Al tema de la justicia Se dedica Al tema De la autoridad Se dedica Al tema De la administración Hagamos Hagamos que la iglesia Haga lo mismo Que administre Correctamente No solamente Lo material Sino cualquier Recurso que tenga En la mano Sea dinero O sean corazones Que administre bien Que sea justa Que camine libre De la corrupción Dice el apóstol Pedro En segunda De Pedro capítulo 2 Que cualquier cambio Que queramos ver En la calle Donde empieza Mis hermanos Dice que el juicio Empieza por la Casa Empieza por la Casa No pueden pararse Los cristianos Están libres de cuerpo A decir Que se acabe Toda corrupción Lo primero que tiene que revisar Cada uno de nosotros En su vida personal Es estar libre De toda corrupción Antes de alzar La voz Para acusar A nadie más Primero Miramos nuestra propia vida Y después de mirar Nuestra propia vida En lo personal Miramos nuestra vida Como cuerpo Y ahí recién Nos animamos a condenar Ahora Exhortar y enseñar Siempre Pero condenar Dice la palabra En Gálatas 4 Que está permitido Cuando tu obediencia Sea perfecta ¿Cómo andan? ¿Ya tienen la obediencia Perfecta? Porque si no la tienen Yo al menos No la tengo No condenemos Enseñar Sí Declarar lo que está mal Sí Condenar Ojo Está permitido Cuando nuestra obediencia Sea perfecta Ahora Si alguno tiene La obediencia perfecta Condene tranquilo ¿Sí? Si alguno acá dice Yo hago todo bien Dele con todo Condene nomás ¿Sí? Condene a su hija A su hijo Condene al gobierno O condene al vecino Pero solamente Eso se puede hacer Libre de pecado Cuando yo Me puedo parar Delante de Dios A decir Hola Soy Juana Pérez Hago todo bien Bueno Seguimos con otro tema Porque la verdad Que uno viene acá Sentirse bien ¿No? Entonces cuando Jesús Tiene que elegir Elige sinagoga No dice Con ustedes Edificaré mi sinagoga No saben que grande Que va a ser Dice Vamos a hacer una Eclesía Vamos a conquistar El mundo Vamos a cambiar Las cosas Entonces Usa esta palabra Que la toma De una cultura Que ni siquiera Es la propia De un idioma Que ni siquiera Es el suyo Y se la trae Y la redime La utiliza Para el mismo Y para las cosas Del reino Toma Algo que Originalmente No nació Adentro del reino Y lo mete En el reino Y le impregna El corazón Del reino ¿Ustedes qué dicen? ¿Facebook es del diablo? ¿Qué opinan? ¿Y Twitter? ¿Twitter un poquito Del diablo, no es? ¿Vieron que el pajarito Tiene una parte Que tiene como unos cuernitos ¿No vieron? ¿No es un poquito Del diablo Twitter? ¿La tele? ¿Qué opinan? Es el uso Que le damos ¿No? Cuando nosotros agarramos Las redes sociales Y las usamos Para algo que tenga que ver Con la Con el fortalecimiento Del mensaje de Dios Con dar un mensaje De esperanza Con acercarnos A aquel Que no Podríamos acercarnos De una manera Estamos haciendo esto Estamos tomando Algo que no Nació en el reino Y tratando de usarlo Para algo bueno Durante un tiempo Jesús Juntaba a su gente Y la gente Empezó a llamarse A sí mismo Iglesia Durante un tiempo Pasaba que Pedro Le decía a Juan Che Juntamos la Eclesía Y todavía existía La fortaleza Llamada Eclesía Así que alguno Que escucharía De afuera Diría Van a la Eclesía Sí A la fortaleza No Es una nueva Más grande Con esa Vamos a cambiar El mundo ¿Sí? Así que Hay un proceso De transformación Que ejecuta La Eclesía La Iglesia De Cristo No la institución La Iglesia De Cristo Como cuerpo Como cosa espiritual Vamos a ver el cartel En la puerta Como cosa espiritual Como cuerpo Como unidad La palabra dice Que los que le han abierto El corazón a Jesús Son parte De su Iglesia Que los que lo invitaron A Jesús A vivir adentro Son parte De su Iglesia No, pero yo voy A la Iglesia Unidos Venceremos Y el otro va A Cristo Para todos Y el otro Va a Cristo Para todos Y todas ¿Sí? ¿Y cuál es La verdadera? La verdadera Iglesia Es la reunión Espiritual Es el cuerpo espiritual De aquellos Que creen en Cristo Y le han entregado Su vida Todos los que están Acá esta mañana ¿Son cristianos Aunque estén En una Iglesia cristiana? Chequee con quien Se sentó Por favor ¿Sí? De ese vuelta Mire para el costado Si no lo conoce Pregúntele ¿Le abriste tu corazón A Jesús? No, yo voy A otra Iglesia No importa Es otra congregación Porque Iglesia Hay una sola ¿Sí? Entonces Esta es La idea El libro de Efesios Nos plantea Todo un La carta De los Efesios Perdón Toda una Una Situación Que nosotros Esta mañana Vamos a usar Como inspiración Entonces ¿Cuántos trajeron La Biblia? A ver Muéstrenla Bueno Escúchenme una cosa Los que trajeron La Biblia digital Se van a necesitar El de al lado Porque tienen que tener Abierto Hechos 19 Y además La carta A los Efesios Ahí se te complicó ¿No? ¿Qué hago? Vengo con dos celulares El domingo que viene Ten que tener abierto Hechos 19 Y al mismo tiempo La carta A los Efesios ¿Sí? ¿Está bien? Entonces para Hacerlo fácil Esta mañana Vamos a pegarle Una mirada Rápido A lo que le pasa A Pablo Cuando llega A Éfeso Hechos Capítulo 19 Dice así Que entre tanto Que Apolos Que era un discípulo Que predicaba El Evangelio Estaba en Corinto Pablo Después de recorrer La región superior Hacia el norte Vino a Éfeso Hay algunos discípulos Les terminó De instruir Explicándole Quién era el Espíritu Santo Y ministrándolos Los bautizó Y entonces Dice el versículo 8 Que Pablo Lo primero que hizo Fue entrar A la Sinagoga Porque Pablo mismo Dice que Su carga central Era las ovejas De Israel Entonces Él siempre arrancaba Yendo a una sinagoga ¿Por qué Pablo Encuentra sinagoga En Éfeso? Bueno Por lo que decíamos antes Porque por las persecuciones Que habían sufrido Los judíos Había judíos En todos lados Entonces Cuando llegaban A un lugar Se juntaban Y armaban Una sinagoga A veces La sinagoga Era una Casa A veces Era un lugar Más grande Dependiendo De la cantidad De gente Que juntaran Y el permiso Que tuvieran De reunirse Dice que Se quedó ahí En la sinagoga ¿Cuánto tiempo? Tres meses Este es el apóstol Pablo O sea El apóstol Pablo Escribió Nuevo Medio Nuevo Testamento ¿Ustedes qué dicen? En hablar Enseñé Y argumentar ¿La tenía Pablo? Más o menos Ustedes ¿Cómo lo ven? ¿Cómo andaba Pablo? ¿Con apuntes? Andaba con el celular Diciendo No me acuerdo bien ¿Dónde era Que estaba escrito? No, ¿verdad? Era la persona Que Dios había escogido Para escribir La mitad Del Nuevo Testamento Así que Pablo De sabiduría Y conocimiento Clarísimo Sin embargo Dice que Estuvo tres meses A veces Algunos de nosotros Nos hartamos De alguien Porque No logramos Guiarlo a Cristo En dos charlas ¿No les pasó? No, le hablé de Cristo Pero no entiende nada ¿Pero cuánto le hablaste? Y le hablé Dos veces le hablé Pablo acá se come Tres meses ¡Tres meses! Dice aparte Dice el pasaje Que lo hacía Constantemente Discutiendo Y persuadiendo Acerca del reino de Dios Pero dice el versículo 9 Que algunos se pusieron Muy duros No le creyeron Y maldijeron el camino El primer nombre El primer nombre Que recibe la iglesia De Cristo Es el camino Porque estos Andaban siempre hablando Que Jesús Era el camino Que el único camino Al Padre Que el camino Esto Y el camino Al otro Así que el primer nombre Que recibe la iglesia cristiana Es los del camino Y entonces Dice que maldijeron el camino Y entonces Pablo Que tenía la mecha corta Se calentó Y se fue Y entonces dice que ¿A dónde fue? ¿A dónde fue? Fíjense ¿A dónde fue Pablo? Dice el final Del versículo 9 Que se fue A la universidad Fue al instituto Terciario De uno Que se llamaba Tirano Mal nombre Pero Dice Se fue A la universidad Había un tipo Que se llamaba Tirano Tenía una Universidad Tenía una escuela De filosofía Y entonces fue Y le dijo Pablo Escuchame Yo ando dando Unos cursos Sobre una Filosofía oriental Y un enviado De Dios Y claro Los griegos Que creían Que había dioses Para todos Estaba el dios del árbol El dios del mosquito El dios de esto El dios del otro Le calzó Y entonces Pablo Laburó dos años De profesor Dando una materia En la escuela De Tirano A eso A eso es a lo que Se refiere el pasaje Estuvo ahí dos años No sabemos Si era una materia anual Que la dio dos años seguidos O era semestral Y la dio cuatro veces Pero como haya sido Ahí estuvo Pablo Dijo Me fue mal En la sinagoga Estoy Levantando La eclesía En Éfeso Donde la tengo Que instalar Que hago Me voy a alquilar Un localcito Y le voy a poner Nosotros los del camino Me voy a cantar Una zamba Si Y Y no Dijo Pablo La eclesía Está Es un territorio De otro lugar En este lugar Entonces Pablo dijo Como toco Éfeso ¿Qué hace esta gente? ¿Dónde está la gente Que decide? Y se fue a la universidad Entendió Pablo Que la eclesía Tiene un ministerio Docente Tiene que enseñar Muy fuerte Tiene que hablar Muy fuerte De las verdades de Dios Y enseñar Muy fuerte ¿Y cuánto tiempo estuvo Ahí de profesor universitario? Dos años Dos años Dice el versículo 10 Por espacio de dos años De manera que Todos los que habitaban en Asia Judíos y griegos Oyeron la palabra del Señor ¿Habrán sido Todos, todos, todos? Bueno, no sabemos Pero evidentemente La historia dice Eusebio dice Que la escuela de Tirano Era una universidad Muy bien conceptuada A la que iba a estudiar Gente de todos lados Por eso Pablo va ahí Porque el tipo agarra Y dice Si yo siembro la palabra En los alumnos Que tengo en el curso Estos después Se van a sus regiones Y se llevan La palabra adentro Eclesía Estar donde está la gente Estar metidos En el medio del balurdo En medio del despiole Bien ahí Entonces se va Lo de Tirano ¿Habría otras escuelas En Éfeso? Sí, mis hermanos Éfeso es una ciudad Muy grande Con un puerto Muy importante Con uno de los templos De peregrinación Más importantes De la antigüedad Había otro montón De escuelas Pero dice Eusebio Que la de Tirano Era muy bien Conceptuada Dice Eusebio Entonces Pablo Buscó La famosa La que recibía Gente de todos lados Para que desde ahí Salieran Misioneros De Éfeso A todas las regiones Conocidas Y así a Dios Dice el versículo 11 Milagros Extraordinarios Por mano de Pablo Dice Pablo En Corintios Capítulo 1 Cuando fui a ustedes No fui con demostración De sabiduría Sino con demostración De poder Lo decía Mientras Enseñaba Por eso había escrito En la carta A los Efesios Cristo Es poder Y sabiduría De Dios Las dos cosas Tiene que haber Milagros Sí Y tiene que haber Palabra También Las dos Cosas Eran tan Extraordinarios Los milagros Que se llevaban A los enfermos Los paños O delantales De su cuerpo Nosotros todavía Hacemos al revés Traemos los paños De los enfermos A veces Pero dice acá Que en realidad Se llevaban los paños De Pablo Para los enfermos ¿Sí? Se ve que Pablo Tenía Una buena cantidad De pañuelos No sabemos Cómo era el asunto Pero dice Que se llevaban Los paños Y los delantales De su cuerpo Y las enfermedades Se iban de ellos Y los espíritus malos Salían Esto Era un evento Que lo sabía Poca gente O mucha gente Y estaba pasando En la universidad Si hubiera estado Pasando adentro De un localcito Son esos locos Que dicen Que hay milagros Pero cuando pasaban Afuera Cuando pasaron En la universidad De Tirano Tomó otra dimensión Así que Los curranderos De la época Unos exorcistas Ambulantes Vieron la beta Y dijeron Lo fueron siguiendo A Pablo Y notaron Que Pablo Curaba Usando el nombre De un tal Jesús Así que Fueron estos exorcistas Agarraron a uno Endemoniado Y le dijeron Les conjuramos Que salgan De esta persona En el nombre De Jesús Uno que predica A Pablo Y entonces El demonio ¿Qué les dijo? A Pablo Lo conocemos Y Jesús Sabemos muy bien Quién es Pero ustedes No sabemos Quién son Y entonces Dice que Los exorcistas Estos Salieron Lastimados Maltrechos Y desnudos Corriendo ¿Por qué? Y ese día Dios Enseñó Que el evangelio No son Palabras Son espíritu Que no es Repetir Fórmulas Que no es Magia Que no son Conjuros Sino que es Manifestación De Dios Señor ¿Cómo tenemos Que orar? ¿Qué tenemos Que decir? Miren Yo les cuento Oren más o menos Así Padre nuestro Que estás en los cielos Reconozcan a Dios Primero por arriba De todo Después tengan Una cosita Alabanza Yo le digo Señor Alabado sea tu nombre Después no se olviden De incluirlo a Dios En todo Así que para generar El acercamiento Confíense en sus pecados Pídanle perdón Por sus faltas Incluyan a Dios Que tiene que ver Sobre todo Así que a Él Es nuestra fuente De clamor Para el pan De cada día Y otra vez Arrancaron con alabanza Terminan con alabanza No se olviden decirle Que es suyo Poder El honor La gloria Por los siglos De los siglos Amén ¿Y después volvió Jesús a orar Esas palabras En algún otro momento? No Les mostró Un modelo Y todas las oraciones De Jesús Como eran Diferentes Y las oraciones De los apóstoles Diferentes Pero siempre En el nombre De Jesús Así que en esto También el evangelio Era raro Porque todas las religiones De la época ¿Qué hacían? Conjuros Las religiones De la época Repetían fórmulas ¿Cómo hace el ocultismo Hoy? Repita esta oración Asán expedito Es el santo Del tránsito intestinal Repita esta oración Asán expedito Treinta días seguidos Tomando un vaso de agua Pero al revés ¿Sí? Y algo se le va a resolver ¿Sí? Entonces por eso Tenemos Estampitas Tenemos fórmulas La persona va Al taradotista Y le dice Hacé esto Repetí esto Decí estas palabras Pero el evangelio Es diferente La verdad De Cristo Es diferente Cristo trabaja Con el corazón Cambia el corazón Y entonces Lo que sale De la boca Es a causa De lo que Sale del corazón Pero si uno Solamente saca Cosas de la boca Y no tiene Cambios en el corazón No alcanza Porque no está El cambio ahí El cambio La vida nueva En Cristo Está cuando uno Nace de nuevo Adentro No cuando uno Sabe las palabras No es saberse las canciones Es creerlas Con fe en el corazón Y entonces Cantar esa canción O cualquier otra Que declare Lo que yo creo Y entonces Mi boca habla De lo que me pasa Adentro Ese día Todo mundo Se enteró Que estos curanderos Que evidentemente Eran conocidos ¿No? Dice que eran Siete hijos Dice el versículo 14 ¿Sí? Y dice que eso También fue notorio Dice el 17 Se enteró Todo el mundo En Éfeso El viernes Estábamos Trabajando con los líderes Y me acordaba En el año 89 Estábamos trabajando En resistencia Y entonces Estábamos Por iniciar Una cruzada De milagros Una noche Y Una bruja Muy conocida De resistencia Hizo todo un trabajo Alrededor de la plaza Donde íbamos a tener La cruzada Y mandó brujos Y toda una cosa Y se paró El viejo Cabrera El papá de Omar Nuestro amigo Y Y se calentó Omar padre Y le mandó Una palabra De Condenación Dice que Todo lo que esta mujer Soltó contra Reino Se le vuelva en contra En el que Recaliente estaba Y al otro día Sale en el diario Que la casa de la mujer Se había prendido fuego Y la mujer había fallecido Y pasaron dos cosas Primero que todos Lo tratamos con el respeto Omar Número uno Omar pase por acá Le sirvo algo Omar un café Está muy caliente Me dice Entonces eso fue Lo primero que pasó Lo segundo que pasó Es que media resistencia Estaba en la plaza El día siguiente Porque se había manifestado Un poder Más grande El poder de Jesús Y se enteró Todo el mundo Bueno algo así Estamos hablando De que La eclesía Está llamada A impactar la ciudad Está llamada A estar en la calle Está llamada A ser notorio El evangelio Por eso mis hermanos Que están en las barcas Ustedes lo saben Yo ayer a la tarde Todos los sábados Es maravilloso Buchar los sábados Y toda la semana Y uno ve las barcas Acá reunidas Geniales Háganlo Pues yo entiendo Que a veces Uno necesita Un momento de intimidad Para la oración Para la administración Pero hagan cada tanto La barca en la plaza Tengan por lo menos Una barca por mes En la plaza Tengan por lo menos Una barca por mes En un bar ¿Sí? A alguno en la barca Que pueda pagar Cinco o seis cafés Debe haber ¿Sí? Tengan la barca En un bar Tengan la barca Sentados en el shopping Tengan las barcas En la plaza En la plaza Si tenemos una por mes Tenemos doscientos eventos En la calle por mes Es bastante Sumen a esto Me llamaron Para formar un grupo Que va A tomar una responsabilidad Sobre la administración De una cosa Que se llama El presupuesto participativo Y entonces Y entonces vamos a tener Oportunidad como iglesia Hacer una propuesta Que tenga algún impacto De beneficio social Para la comunidad Y la podremos respaldar Todas esas cosas A mí me alegran Son una bendición Pero nosotros No estamos buscando El crecimiento De la institución Nosotros queremos El crecimiento Del evangelio Ahora nos gustamos Con el crecimiento De la institución Sí Es una bendición El prestigio Está muy bien Todo eso es una alegría Pero nuestra misión No es esa Nuestra misión Es cambiar las vidas De las personas Después si vienen acá No vienen acá Bueno, qué sé yo No importa Mientras se congreguen En alguna iglesia cristiana Está bien Pero nosotros estamos Para llevar esperanza No para hacer crecer Cristo para todos Para hacer crecer La figura de Cristo A todas las personas Amén Entonces Tenga la barca Embuchada Es genial Pero tengan Aunque sea una barca Por mes Fuera de Buchar ¿Sí? Algunos de ustedes Dicen No, la hacemos En el barrio Si la hacen En el barrio Adentro del living De tu casa Es lo mismo Hacela en tu barrio Si vas a invitar A los vecinos Si no la vas a invitar Hacela acá en el parque Que de última Por lo menos Estamos juntos ¿Sí? Hacela Donde quieras Si vas a invitar Al resto Si no Hacela en un lugar Que se vea Bueno, dice Fue notorio Aceleramos un poquito Porque si no Mis hermanos No nos vamos más Y entonces Dice que En el versículo 23 Que se armó Un despiole Con la gente Que administraba La basílica De Diana Perdón El templo de Diana Me cruzaron Las reinas Del cielo Perdón Dice que hubo En aquel tiempo Un disturbio Con La gente Que hacía La subvenir A la salida Del templo De Diana Quejándose De que De que estaban Teniendo menos venta Porque Los del camino Hablaban de adorar Solo a Dios Y de no hacerse Ninguna imagen Porque está En los diez mandamientos Los del camino Decían cosas como Hay que honrar Solo a Dios Y no a lo creado Y no hay que tener Imagen de nada De lo creado Sea del cielo O de la tierra Porque lo leyeron En los diez mandamientos Es como dice El catecismo católico Que no hay que adorar A lo creado Ni hacerse imagen Ni tener Ningún tipo De imagen Ni adorarla Ni reverenciarla Ni rendirle honra Sea alguien Del cielo O de la tierra Y que la honra Está restringida Solo a Cristo Estoy citando Literalmente El artículo 21.13 Del catecismo católico Que prohíbe No solo adorar Sino reverenciar Imágenes Entonces Ese despiole Vuelve todavía Más notorio El evangelio Y se arma Un lío Bárbaro Y lo llaman A Pablo Y a sus seguidores Y entonces Cuando se arma El lío Pablo ¿Dónde genera El debate? Dice ¿Por qué no Nos juntamos En la sala De profesores De la escuela De tirano? No Dice Vamos al areópago O sea Juntémonos en plaza Brown Y discutámoslo Todo Para el apóstol Pablo Era una ocasión Para ser notorio El evangelio Todo Hace Unos meses El Una Chica De la manzana De enfrente De nuestra congregación En Don Orione Un vecino La agarró Y la metió Dentro de su departamento Y la ató Y justo Cuando estaba Por violarla La gracia de Dios Un chico De la iglesia Del pastor Luis Le pareció Que escuchó algo Y entre que sintió Que yo Bueno Este chico Pateó la puerta Y se metió En el departamento Y la encontró A la chica atada Y literalmente La salvó Del momento Y se armó Un despiole Bárbaro La gente Del edificio Lo agarró A este abusador Lo sacó Y lo empezó A golpear Llamaron A gendarmería Gendarmería No se metió Llamaron A la policía La policía Lo agarró A este hombre Le pegaron Un poco más Y entonces La gente De la zona La familia De la chica Se da cuenta Que lo iban A matar A este hombre ¿A quién fue a buscar? Al pastor Luis ¿No? Y entonces Terminó Luis Adelante De todo Un montón De gente Adelante De toda Una pueblada Parado En un Pilarcito Retándolos No se mata La gente ¿Sí? 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 Retándolos Y hablándoles Del evangelio Y hablando De esto Y el otro Y aquello Y fue notorio A todos ¿Sí? A veces Cosas malas Dios las usa Para bien Y entonces Dice la palabra En el capítulo 19 de hechos Al final Que finalmente Pablo no fue tocado El evangelio Seguió progresando De Éfeso Salió buena parte De toda la evangelización De Asia Menor Pablo estuvo ahí Entre 3 y 5 años Y cuando se fue Pablo Mandaron al apóstol Juan Que se quedó 15 años ¿Por qué La iglesia Le dedicó Tanto tiempo A Éfeso? Bueno Porque era una ciudad Clave Un puerto Un centro De ocultismo Había que volver fuerte El evangelio Porque enfrentaban Un nivel de lucha Espiritual Totalmente Diferente Así que La iglesia Le dedicó La iglesia Le dedicó Esa ciudad En el contexto De una iglesia Que entendía Que está Para cambiar Vidas Y ciudades Ese es nuestro llamado Mis hermanos Nosotros estamos Para cambiar Vidas Y ciudades No estamos Para llenar Sillas Compramos un poco Más de sillas Así que el auditorio Ahora tiene más lugar Que antes Por supuesto A mí todo eso Me alegra Pero nosotros No estamos Para eso Nosotros estamos Para cambiar Las vidas De las personas En el nombre De Jesús Ahora Otra vez Entiéndame Me encanta Que cada vez Seamos más Y lo disfruto Por dos cosas Primero Porque quiere decir Que más gente Se acerca a Cristo Ese es el motivo Central Y segundo Porque cuantos más somos Hacemos cosas más grandes Y entonces Tenemos más oportunidad De ser notorio El evangelio Pero No nos podemos Olvidar Que nuestra tarea No es el crecimiento De la iglesia Es el evangelio Hasta el último rincón A eso Dios nos llamó No es otra cosa No estamos En el negocio Permítame la expresión De llenar templos Nosotros estamos En el asunto De cambiar vidas Nuestro llamado Es ese Y no nos podemos Equivocar Ser este tipo De iglesia A veces Genera despioles Como los que tuvo El apóstol Pablo Pero esa es Nuestra identidad Les quiero llamar Esta mañana No podemos Renunciar A esto Todo esto Se da en un contexto De que De lucha espiritual Otra vez Volvemos media hora Para atrás Y terminamos Jesús dijo Que el mundo entero Estaba bajo el Maligno Cada paso Que da la iglesia Es una corriente Contraria A la intención Del infierno Cada paso Que da La iglesia De Cristo Va En contra Va de patas Contra la intención Del infierno ¿Qué hará la iglesia? ¿Apretar los dientes Y darle para adelante? Sí Pero Mantenerse como guerreros Espirituales Les quiero llamar Esta mañana A la oración A la intercesión A la guerra espiritual Les quiero llamar Esta mañana A ser gente Que está preocupada Por el prójimo Que guerrea Por el otro Les quiero llamar A orar más Y a estar más En la calle En el nombre de Jesús Es estar en la calle Lo que hacemos En las villas Es estar en la calle El semillero Es estar en la calle Todo eso Pero además De lo que hacemos Formalmente Es estar en la calle Cuando tomamos la barca Y nos vamos a una plaza O nos sentamos en un bar Eso también Yo sé Timoneles Que a alguno De tus pescadores Les da vergüenza Hablar de Cristo En público Ayudalos Porque la palabra dice Que el que se avergüenza De Cristo Cristo se avergonzará de él Así que ayúdalo A que lo supere Pero mientras lo supera Pone tu barca En la calle Pone tu barca En la plaza Pone la barca En un bar Pone la barca En una esquina Si vas a tener Un rato de oración Por la ciudad Tenerla en la puerta Tenerla en la calle Tenerla en un bar Tenerla en una plaza Tenerla en la esquina En el nombre de Jesús Les quiero llamar A la oración Y hacer este tipo De iglesia Que está Todo el tiempo Preocupado Por lo que pasa De esas puertas Para allá En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Si estás acá Esta mañana Y nunca antes Le abriste tu corazón A Jesús No te puedes ir Esta mañana Sin tratar Sin dar un paso Sin avanzar En entregarle tu vida A Cristo Y comenzar este camino Entonces Hermanos Vamos a ponernos de pie Quiero invitarles a todos A cerrar los ojos Y vamos a hacer Una oración juntos Una oración que Muchos la hemos hecho Muchas veces Pero alguno esta mañana La va a hacer Por primera vez Es una oración Reconociendo Que solos no podemos Es una oración Reconociendo Que tenemos errores Que tenemos pecados Que tenemos faltas En el nombre de Jesús Es una oración Reconociendo Que faltan cosas En nuestra vida Es una oración Reconociendo Que hay alguien Más grande Que nosotros Se llama Cristo Y mientras todos Estamos orando Quizás estés aquí Esta mañana Y si nunca Antes de esta mañana Le dijiste a Jesús Te entrego mi vida Te entrego mi corazón Entonces esta mañana No te podés ir de acá Sin hacerlo En el nombre de Jesús Y quiero invitar a todos A cerrar los ojos Y a algunos Hacer esta oración Por vez número mil Y a otros Hacerla por primera vez A decirle Señor Jesús Reconozco Que tengo faltas Que tengo errores Reconozco Que sos más grande Que yo Y reconozco Que te necesito Te pido perdón Por mis pecados Y te entrego Mi vida Te abro mi corazón Para que vivas En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Eso se llama Abrirle el corazón A Jesús Se llama Entregarle la vida A Cristo La Biblia dice Que cuando hacemos eso Nacemos de nuevo Comenzamos de otra manera Es otra vida Es arrancar Otra vez Entonces Este final De culto Es para aquellos Que nunca Hicieron esto Y que escucharon La palabra Esta mañana Y dijeron Demasiado Para mí Todo empieza Con un paso Y el primer paso Es invitar A Cristo A tu corazón Y si estás Acá esta mañana Y nunca antes Que hoy Le entregaste Tu vida A Cristo Si nunca antes Que hoy Estás acá Esta mañana Y nunca antes De este día Le diste Tu corazón A Jesús Lo invitaste A Jesús A vivir En tu vida Lo recibiste Como tu Señor Y Salvador Quiero invitarte Que donde estás Vengas Dejes el lugar Y vengas Aquí al frente Quiero orar Por vos La Biblia dice Que creemos Con el corazón Pero confesamos Para salvación No te voy a hacer hablar Pero que vengas aquí Será tu manera De confesar Que hoy Es tu mañana De comenzar Otra vez De arrancar Una nueva vida Entregarle la vida A Cristo Abrir el corazón Y volver a comenzar Y mis hermanos Todo el mundo orando ¿Verdad? Pero vos Si estás acá Y esta fue tu mañana Hacer esta oración Por primera vez Dejá tu lugar Y vení aquí al frente Ahora No lo dudes Un segundo No creas que es lo mismo Hacerlo que no hacerlo Este es tu primer paso De fe Tu primera acción De fe esta mañana Dar un paso a Cristo Este es tu primera acción Dar un paso hacia Jesús Caminar hacia Él Es tu primer paso Esta mañana Dios les bendiga Bienvenidos Dios les bendiga Si Siento en mi corazón Que todavía estamos esperando A alguien más Y por favor No nos hagas esperar Dejá tu lugar Y vení Es tu primer paso De fe esta mañana Es tu primer paso Con Cristo Venir aquí al frente Decimos que este lugar Es un altar Porque es un lugar De entrega Si estás esta mañana Y nunca antes que hoy Le diste tu corazón A Jesús Dejá tu lugar Y vení aquí A decirle a Jesús Te doy mi vida Dios les bendiga Vamos a orar Vamos a orar por ellos Vamos a orar por ellos Vamos a bendecirlos Dani Pastor Bobby ¿Quieren orar por ellos? ¿Sí? ¿Hay alguien más aquí? ¿Sí? ¿Quieren orar por ellos? Por favor ¿Quieren la iglesia Extender las manos O nuestros hermanos? Si estás ahí Y decís Yo tendría que estar En el frente Dejá tu lugar Y vení aquí al frente Esta mañana Bueno, miren cuánta fe De gloria a Dios Sí Acompáñenme El resto de los doce Sí Estaba Patri por ahí Sí Vengan aquí al frente Vamos a orar por esta gente Viní Martí Los que están Por favor Oren por ellos Bueno, miren Que linda mañana Miren que linda la mañana Mis hermanos Que ya son de Cristo Mis hermanos Que ya son de Cristo Que ya le rendiste Tu vida a Jesús Quiero invitarte Esta mañana A abrazar La identidad En Cristo Quiero invitarte Que cierres tus ojos Y mientras Nuestros líderes Oran por ellos Quiero invitarte Que cierres tus ojos Y que esta sea Una mañana De decisiones De abrazar Una identidad De decir Yo soy esto En Cristo Jesús Esto es lo que yo soy Esto es mi identidad Como dice la palabra Un embajador De esperanza Gente dispuesta A complicarse Gente que hace Cosas que no Ha hecho nunca En el nombre En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Estas los consejeros Les traen Una biblia A cada uno De ellos Para que puedan Comenzar a leer Vos que estás No voy a correr De donde me pusiste No me voy a callar No voy a abandonar No voy a dejar En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Que Dios Se glorifique Que Dios Nos use Una iglesia De reformadores De revolucionadores De personas Que tienen Una palabra Para dar Pero que tienen Del amor De Dios Y del interés Por el otro Como nadie En el nombre De Jesús En el nombre De Jesús Padre Te honramos Esta mañana Y te damos Gloria Señor Te bendecimos Te exaltamos Señor Oramos En esta mañana En el nombre De Jesús Levante sus manos A Dios Señor Que haya En mi vida Palabra Pero que haya Señor En mis manos Un fuego Tuyo Señor Que haya Una unción Para milagros Para señales Para desatar Lo imposible Donde hace falta En el nombre De Jesús Para manifestar La presencia De Dios Donde no hay En el nombre De Cristo Jesús En el nombre De Jesús Toma la mano De tu hermano Y bendecilo De esta manera Decirle Dios Te use Te use En tu barrio Que Dios Te use En tu escuela Que Dios Te use En tu trabajo Que Dios Te use En tu casa Que veas La gloria De Dios En el nombre De Jesús Que no nos Retiremos Jamás De al lado Del otro Que estemos Pendientes Que seamos Usados Gente chica Que Dios Usa Para cosas Grandes En el nombre De Jesús Dios les bendiga Buen regreso A casa Que estos Sean días Donde Dios Nos use En el nombre De Jesús Mis hermanos Les quiero Dar un trabajito Miren Mañana Estamos saliendo Con todo El equipo De trabajo Para Mar del Plata Esta semana Está el encuentro De pastores Más grande Del año De todo El país En Mar del Plata Que por algún Misterio Nos han pedido Que participemos De la organización Así que Quieren Extender las manos Y orar Que Dios Nos dé Fuerzas Que Dios Nos dé Sabiduría Que nos cuide En la ruta Que nos cuide Cuando vamos Cuando venimos Que nos dé Inteligencia Para servir Bien a los Pastores Del país En el nombre De Jesús Y sobre Todas las cosas Que la presencia De Dios Está allí Visite Los pastores De la nación Amén Dios les bendiga Buen regreso A casa Oren por nosotros Esta semana Por favor Los que están De los 12 Y se puedan Quedar unos momentos Si alguna persona Necesita oración Los líderes De la iglesia Están aquí De la iglesia De la iglesia De la iglesia De la iglesia Sea De la iglesia De la iglesia De la iglesia Están aquí De la iglesia Gracias. Gracias.